Buenas noches a esta sección del Tiempo Nuevo, la entrevista, una entrevista que después de la tertulia nos trae un poquito de esa paz que viene bien en algunos momentos y tenemos una entrevista con un grande, con un grandísimo, una persona que bueno pues desde que nació llevaba ya en los genes arte, verdadero arte. Estamos hablando de un rejoneador, para aquel que no lo tenga claro que serán dos, pues el rejoneo es el arte de torear pero sobre un caballo y que tiene pues multitud, multitud de seguidores y de grandísimos maestros en este nuestro país y hoy contamos en nuestro estudio con uno de ellos, Don Fermín Boorquez Domecq, dos apellidos de muchísimo peso, Don Fermín, bienvenido. Muchas gracias. Pues lo que le contaba, Don Fermín, toreo a caballo, arte, bueno en un momento en el que es un poco convulsa la situación que ya luego un poquito más empezamos pero para poner al espectador un poquito en situación. Usted nace de una familia, hijo, nieto... No, hijo, hijo de rejoneador. De rejoneador y ganadero, ¿no? Y mi abuelo sí fue ganadero. Ganadero también. Y por parte de mi apellido Domecq, pues, o sea, Álvaro Domecq es tío segundo mío y mis primos son hijos, se llaman Domecq Domecq, eran hijos de un hermano de mi madre. Que al final, al final... Estuvisteis en competencia de alguna manera también, incluso coincidisteis en la carrera profesional. Interesante eso de ver al primo con el que estás el fin de semana tomándote una paellita y... Eran muy competitivos y la verdad que tuvieron un muy buen momento también. Por colocar también a nuestros espectadores aquí Fermín, pues a los ocho años, a los ocho años ya su padre le dice, ¿por qué no lo pruebas? ¿No? Y lo prueba, incluso a los quince años, y yo te digo tres nombres que en principio, bueno, a algunos sí le va a sonar a usted, pero seguramente a él, Benicassin, Higuera de la Sierra y Villaluenga. ¿Te suena de algo? Sí, pues con trece años, pues justo la primera vez que tu eres en Benicassin y estaba en Inglaterra estudiando inglés y era muy pequeña y mi padre me... Me vine una semana antes, que no sabía el por qué me venía, y mi padre me había anunciado para torear con él, yo creo que era para él torear, me anunció como gancho. Y nada, yo no, bueno, rejoneaba por afición y ponía cuatro banderillas con los cabezas de mi padre y sí montaba muchísimo y sí me encantaba el toro. Y llegué aquí, que había unos cabezas más nuevos, no cogí ni los cabezas de su cuadra, me dice, prueba este caballo. Puse cuatro banderillas a una vaca, al día siguiente otra vez, y bueno, el domingo vamos a torear. Digo, pues a torear. Y nada, y salí con él a torear y puse cuatro o cinco banderillas. Y esa fue la primera vez. Estamos hablando de muy joven. Sí, trece años. Trece años, imagínate, pero no te enganchas. No, yo me... No, era muy tímido, me daba vergüenza... Me daba vergüenza incluso dar la vuelta al ruedo. Mi padre era todo lo contrario. Y con quince años, Santander, tu primera noviada. No, fue un festival que era... Por el veinticinco aniversario de tu padre. Mi padre lo organizaba. Una medalla que le daban. Y le daban la medalla de plata al mérito de Cantabria. Y pasó muchísimo tiempo organizando un festival para las hermanitas y para los pobres de Santander. Y nada, y ese año pues toreé ese día y me fue muy bien. Corté el 30 de agosto del 85 y corté un rabo, me acuerdo. Me fue fenomenal. Pero vamos, seguía yo de mí mismo. De ahí me fui corriendo a... para el ver, porque eso fue un domingo. El martes tenía exámenes de septiembre, que había cateado. Y ahora no entramos en si el... como iba el cole, pero vamos, si estábamos en septiembre, alguna quedamos, ¿no? No, no, no. Una o dos, dos, tres. Tres, ¿no? Lo dejamos ahí. Bueno, llegamos al 87 ya. Estamos ya... Don Fermín nació en el año 70. Hay que decirlo ahora, como somos hombres... Enero del 70. Y nos conservamos medianamente bien, vamos a decirlo. Y tú te conservas muy bien, la verdad, ¿eh? Conservas un pelazo que ya le gustaría a algunos cogerlo. Pero bueno, la cuestión es que en el 70, estamos en el 87, 17 añitos, ya empiezas a oler un poquito más esto, pero no es hasta... creo que es el 90, ¿no? Cuando... cuando esa hepatitis te hace... te hace ese toque, ¿no? En el que tú te lo piensas. Sí, en esos años toreaba por hobby, o sea, mis padres seguían activos y yo la verdad que... que me pasaba muchísimo tiempo y se me daba muy bien montar. Y es cosa, la verdad, es que es un don que me dio Dios el asiento, la montura y es algo que lo traía, o sea, que lo tenía con facilidad. Y nada, empecé a rejonear y tenía unos caballos, además, que no eran los caballos con los que mejor se cogía mi padre y yo los usaba y me iba muy bien. Y toreé las primeras corridas en el año 87, pero eran todas improvisadas. Toreé en el puerto con Julia Palicio y Luis Domec, también toreé en el puerto con Rafael de Paula y Julia Palicio, pero se hacían de un domingo a domingo y, bueno, me fue muy bien. Y seguía estudiando, o sea, seguía estudiando, sacando mis cartes, pero iba para adelante. Al final, en selectividad me fue muy bien, me iba afuera y tal. Y en el año 90, 89, perdóname, que toreaba en Galoaceti y en Murcia, me empiezo a sentir fatal durante todo el mes de septiembre y tenía una hepatitis espantosa. Los caballos se quedaron allí, por la pestequina, que no podían bajar a Andalucía y se quedaron en Madrid. Y antes la hepatitis, ahora ya no sé cómo se cura la hepatitis, pero yo me pasé tres meses en la cama, literal, y no me podía mover, además que estaba muerto. Y cuando pasó Navidad, enero, o sea, yo empezaba el primer año de carrera en Madrid y encima se quedaron los caballos en Madrid. Mi padre, egoístamente, que seguía en activo y todo, después, mira, quédate, este año, montan los caballos. Pero es por aprovechar la circunstancia, ¿no? Tengo gente de oyente de la universidad y tal. Bueno, así sigo. Me estaba pasando bomba, porque montaba los caballos y salía por la noche. En Madrid en esa época era divertidísimo. Y un buen día toreó dos corridas en Villarrubia, Santiago, y vine a verme en José Luis Lozano. Y estuve muy bien, corté dos orejas. Y no tenía ni vacas para entrenar, pero sí montaba mucho. Y un día, además es divertida la anécdota, ¿por qué? Porque yo en esa época era, cuando yo toreaba alguna corrida y me pagaban muy poco dinero, pero siempre quedaba algo, que ahora a los jóvenes que empiezan, casi no les queda nada. Pues llevábamos 200 amigos y nos los gastábamos ese día, literalmente. O sea, quedas ahorrado. No, pero, porque además era como un hobby, que encima que me gustó, nos pasamos bomba, nos dan dinero, o sea, esa noche. Y de repente, estaba en casa y le digo a mis amigos, oye, no tenía apoderado, por supuesto, ¿no? Veniros a casa, que hay copas, no, no, bueno, bueno, veniros para acá, que tengo que contar algo. Llegan todos ahí, ¿qué pasa? ¿qué pasa? Oye, que me han llamado a Patorias Madrid. Joder, vaya lío, tío. Total que, ¿y cuánto ganamos? Ya, en plural, ¿no? En plural, o sea, pues ellos, que se salgo de marcha, tal, y al día siguiente por la mañana, a las ocho y media de la mañana, yo creo que era lo último en ya cerrar los carteles. Bueno, te lo has pensado, felicito, tal. Y digo que sí, ya por cortar y seguir durmiendo. Y nada, pues llega el día y sigo montando, al día siguiente aparecen los carteles y todos los colegas, joder, que es verdad. Estamos en Madrid. Estamos en Madrid y llego rapidísimamente, llego rapidísimamente, entrené lo que pude, me acuerdo que el día antes tolé en Corral de Almaguer y casi no pude matar al toro, me salió malísimo. Total, bueno, ya estábamos en el lío de aquí, que salir ya y tal. Me sale el primer toro de los más malos que tolé en mi vida. O sea, no lo vestía. Le puse dos rejones de castigo, una banderilla, que no sé ni cómo la puse, y tuve que coger el rejón de muerto para matar el toro. O sea, la gente se dio cuenta. Y recuerdo, es que lo recuerdo tan, tan vivo, porque estábamos allí y justo por donde pasas al patio que hay un bar y estaban todos mis amigos allí, pues eran todos 19 a 20 años. Y, joder, no pasa nada, macho, vaya el lío, tío. Fue culpa mía, fue el otro, no, no pasa nada. Bueno, queda un toro. Bueno, pero bueno, ya, tranquilo, tal. Sale el segundo toro y corté dos orejas. ¿A hombro? A hombro. Uno de mis amigos, que me trajo en el coche, pues no teníamos ni furgonetas como hay ahora y tal, me lo dejó allí y venía a hombro y cuando lo veo a hombro por la Puerta Grande de Madrid, aquí yo, el coche, pues no, no me da tiempo, nos fuimos en taxi. Desde la Puerta Grande de Madrid la primera vez salí en taxi. Y ahí empiezan, o sea, ahí empiezan ya... Pero tus amigos entonces estaban haciendo eso que hacen con las manos normalmente uno diciendo, guayas, cuérganos, vamos... No, no la pegamos. No la pegamos, ¿no? La que ya de las que desgraciadamente uno se acuerda, pero levemente, ¿no? Después del perjudicado. Yo soy muy... A mí la verdad es que me gusta pasarlo bien. Es fundamental. Pero entonces, ese es el momento en el que tú dices... No, no, ahí ni me doy cuenta. No todavía. Ahí empiezan ya, me llaman para torcer a la corrida de la prensa. Yo estaba don Juan Carlos, el rey de España en ese momento, y fue un cartel muy bueno, fue televisada por la televisión española y ya empezó a coger más... Fui triunfador de San Isidro. Y ya ese verano, que sigue siendo mi verano de... Pues ya se remueve mucho y... Empieza a pelear con Ginés Cartagena, con Antonio Correa, con los primeros, y tú allí un... Perdón, pero un pipiolillo, con esos grandes maestros... Y ya empiezo ahí a ser competitivo, ya empiezo a torer un torero como 20 o 25 corridas, y ya me cambia, el año siguiente vuelvo a torer en Madrid, vuelvo a ser triunfador de San Isidro, salí a hombros también. Y ahí cambió. Mi vida ya me dediqué a saco. Porque desde casi el principio, la competitividad era de estar arriba en el escalafón. Era un fenómeno, o sea, era... Sí. Andy también es su hijo, pero... Ya fue posterior, pero también... Sí, que también ha torado muchísimo con él. Bueno, muchísimo. Yo he sido el rejoneador en la década de los 90 que más ha toreado, que más ha toreado en toda esa década. Además fue muy competitiva, porque yo competí con Ginés, contigo con los dos meses, y competí con Pablo Hermoso en su mejor momento, con Cagancho, y no es por nada, pero salí de toda esa época, pues salí arriba del todo. Hablando de eso, que a lo mejor los espectadores no lo saben y se los vamos a contar, Pablo Hermoso de Mendoza es uno de los rejoneadores más importantes, con dos caballos de referencia, al que tú mencionabas, Cagancho y Chicuelo, dos grandes caballos, pero Fermín tenía un contrato con México, y surge un problema con tus caballos, pierdes 10 caballos o no sé cuántos, y al final recomiendas a Pablo Hermoso de Mendoza para hacer tu contrato. Te cuento, en México no había rejones, no había toros, y yo, bueno, uno de mis mejores amigos, no puedo decirte, es un mexicano que se llama Lorenzo Cueb, y me anima, Fermín, vamos para allá. Bueno, eso te estoy hablando, año 98. Teníamos todo montado para el año 98, final del 98, principio del 99. Y con todo organizado, en esos años, pues, tengo que decir que los años 96, 97 y 98, pues, el cartel se formaba, yo como eje principal de toda esa feria, de toda la feria en España, y pasé en esos años, pasé de más de 95 corridas, 97 en el año 97, 90 y tantas en el... pasaba siempre de 80 en todas esas épocas, y cuando, claro, pero yo conocía y sabía perfectamente cómo eran todos mis compañeros, de responsable, de competitivo, y cuando se me muere triunfador, que era un fenómeno, Macarena, se me mueren otros tres caballos más, pero eso fue justo meses antes que para meterme en el barco, en el barco no, iban en el avión. Ya con todo montado, me dice Lorenzo, bueno, ¿qué hacemos? Digo, mira, aquí el que de verdad te puede tirar del carro, y no te falla, y es ambicioso, es Pablo. Pero llevaría, digo, Pablo, y se lo organizé. Pero fíjate, era competidor, era... Y él cortó un rabo en la México. Y de ahí para arriba, ¿no? Sí, y todas esas corridas que se organizaron, que la organizó él, pues tuvieron muchísimo éxito, y se llenaron las plazas, y fue como una novedad, o sea, imagínate, era una novedad, con todo el respeto a los regionales mexicanos en ese momento, pasaban 10 veces para poner la banderilla, pero cuando llegaba y se hacen virguería, pues a la gente quedó prendada, ¿no? Además yo tenía un caballo que hubiera gustado mucho en México, que era triunfadora en ese momento. Pero bueno, ese es el destino, y las cosas te vienen así, vienen así, ¿no? Efectivamente, conforme tú mencionas, en el rejoneo hay una hermandad, te diría una hermandad, casi una familiaridad con ese caballo, ¿no? Hablábamos antes de Cagancho o de Chicuelo, en tu caso tú has mencionado también a Triunfador, tienes a Marismeño, que para ti es un gran... Una gran referencia, ¿no? Sí, ese caballo me enseña mucho. Y dices en algún sitio, exactamente, que era el caballo el que te enseñaba, ¿no? Ese me enseña... Sí, yo soy muy soñador, o sea, yo... Mi forma de rejonear me dirás, bueno, ¿quién fue tu espejo? Yo he aprendido de todos y me concentro mucho en todo lo que hacen todos mis compañeros, pero mi forma de tarea es la que yo he sentido y he soñado. Y gran parte de que ese sueño se fuera cumpliendo y me enseñara a guiar mi sueño fue Marismeño. Tenía una torería impresionante, o sea, tenía... Atemperaba al toro. Cuando estaba en la suerte, se paraba en la suerte. Ponía cortas a dos manos con él con las riendas sueltas. Y ese caballo, que además él y yo nos entendíamos perfectamente, con él debuté con 15 años ya en Santander, ¿no? Pues me enseñó eso, pero no era lo poderoso y lo suficiente y le faltaban cosas para el caballo de mis sueños. Que fue triunfador. Que fue triunfador, pero lo pongo en ese sitio gracias a lo que me enseñaba Marismeño. Pero bueno, banderín, chispa, has tenido algunos... Sí, esos eran caballos que eran bastante complementarios, pero no era lo que a mí de verdad me... Después sí sentía lo comparado. Bueno, yo he tenido la suerte de haber estado muy cerca de muchísimos toreros importantísimos, haber oído a muchísimos toreros en casa y siempre los cánones del toro han sido igual para una cosa que para la otra, ¿no? El respeto al toro, la forma, el temple, la forma de estar en la plaza... Sí, pero en el rejoneo hay algo más, ¿no, Fermín? El no moverse bruscamente encima de la... Es lo mismo, es igual, es igual, porque al final es todo acaricia. La acaricia cuando, en tanto el jinete como con la... el caballo es tumuleta, el toro es acaricia. O sea, y el dominar el toro haciéndolo templado, eso muchas veces en el rejoneo que ha pasado una racha se veía como fácil, que es muy difícil. Y se ha buscado mucho más la espectacularidad. Y buscando esa espectacularidad entiendo que se ha faltado mucho el respeto tanto al caballo como al toro. Porque el caballo es un animal muy obediente en el que tú tienes que respetarlo mucho y que salga airoso y con ganas del miedo. Y tratar que no lo toquen, tratar que el caballo esté contento, que se vea alegre, que venza el miedo de una manera distinta, con templanza. Y eso para mí lo he llevado muy a gala. Y después el toro, lo tienes que respetar mucho, porque hay muchas veces que dices, es que le han hecho de todo. Sí, pero sacas cuatro caballos y él solo es uno. Y cada caballo llega con toda su fuerza. Y hay un punto en el que tú... Y no se les deja respirar. Y encima entre caballo y caballo le dan con la capa. Es que hay un punto en el que yo es que soy muy... Yo me monté a caballo y rejoné para estar cerca del toro, que es mi pasión. Pero tampoco mucho tiempo, quiero decir, tus faenas no se alargan. No, no, no. ¿Entiendes que no deben de alargarse las faenas, que deben de ser el tiempo justo y necesario para sacarle el máximo a ese toro sin perder ni muchísimo menos lo que es el arte que se está haciendo? Y que respire. El toro tiene que tener algo de brío en la plaza. O tienes que tener dominado, pero hay momentos que tú sabes perfectamente que si abusas un poco más en la faena, sabes que son animales, que no es una máquina. Ahí aflojan y ahí... Sí, se te cae. No que se te caiga por fuerza, se te cae de... De espectáculo. Y sobre todo lo hundes un poco, de la bravura se hunde. No hay un animal que resista tanto. Hay que analizar muy bien el tipo de toro que te sale. Hay que medir la bravura, como yo digo, la bravura... El éxito de los grandes toreros es el que sabe dosificar la bravura y que el toro a su fin tiene que llegar, por lo menos que aparezca y que él crea que puede, ¿sabes? Define muy bien, y se lo vamos a decir también al público, tu toreo, o creo, a mí me ha gustado la definición que dio de tu toreo un maestro como es Peralta. Y decía Ángel Peralta, tienes una virtud, estás muy cerca del toro y el toro se siente muy lejos de ti. Esto que parece una contradicción, es una realidad, o sea, para ti siempre ha sido muy importante y por eso, entre otras cosas, el 90% de tus banderillas van a dos manos, porque tienes al toro muy cerca siempre y te da tiempo a poder poner esas banderillas, pero el toro en realidad al final se siente lejos, ¿no? A mí se me ha dado bien poner a dos manos porque me he preocupado mucho de que la suerte, el momento de la suerte, hay ahí un momento en el que haya tiempo y como todo en el toreo es dar el pecho y el hombro contrario para picar, para torear, para banderillar bien. Y esa redondez es la suerte y ese es el momento cool. Se pueden hacer muchas virguerías por detrás, con el caballo, corriendo con el toro, pero el momento es en el que el toro viene, absorbe la embestida, lo tienes debajo tuya y sales y después remata la suerte. Eso ha sido históricamente así en el toreo toda la vida, a pie y a caballo. Lo que decía Álvaro Domecq, hay una salida y conforme a esa salida hay que darle la importancia que tiene, pero luego casi que te quedas solo. O sea, la salida es un poco más para el público, para darle, pero luego haz tu toreo, desarrollate y siéntete feliz ahí dentro. Y hay otra cosa importante, que el toro es la suerte, hay que lidiarlo, colocarlo y es un momento en el que el toro no puede estar gastado. Hay mucho vicio también que muchas veces caemos, sobamos mucho el toro y en el momento que vamos a hacer la suerte, atacamos cuando el toro lo ha gastado antes. Entonces, es muy importante lidiarlo por el lado izquierdo, colocarlo, retirarte, que él respire y después iniciar y esa conexión tenga vida. La vida la da el toro y la vida al caballo, esa frescura y después redondar la suerte en el momento y la entrada y la salida, como tú dices, es la clave y rematar la suerte, claro. Y otra cosa importante también, en esa relación que existe con el toro y con el caballo, nosotros nos alucinamos muchas veces, perdón la expresión, pero con el arte que el caballo tiene, tiene mucha, y eso lo he escuchado de tu boca, tiene mucha memoria para lo bueno y para lo malo el caballo. El caballo hay que tratarlo con muchísimo cariño porque también se estresa durante una faena, también se puede venir abajo y ahí tienes que estar muy atento. La realidad es que estamos describiendo un rejoneo en el que el rejoneador manda, pero también hay que estar muy pendiente de los otros dos grandísimos protagonistas, como son el caballo y el toro. La equitación es pura lógica y la lógica es física, el caballo tiene que estar físicamente preparado, y psicológica, tiene que estar venciendo todos los movimientos y hacerlo con alegría. Imagínate si encima pones un toro, la psicología y la física, todos esos movimientos para que te salgan y encima que el caballo esté suelto y esté vivo, pero controlado. Ahí es donde existe de verdad el trabajo de cada uno, porque el caballo, si fuera un animal listo sería imposible, sería imposible, lo que pasa es que tiene una memoria impresionante. Y la memoria del caballo es como una pantalla en donde hay muchos cuadraditos. Y el caballo siempre, en todas las cosas que él hace, vuelve de repente a momentos de atrás. ¿Cuáles son los que progresan mucho y están moviendo más y tal y cual? Son los cuando el jinete conoce todos los cuadraditos de memoria que tiene el caballo. Y cuando encima todos esos se le han hecho bien, se progresa mucho más rápido. Y ahí está el trabajo. A mí por eso esos caballos con los que yo más he triunfado son los que yo cogí casi de cero. Porque nos conocíamos perfectamente. Ahí cuando te dicen que no se coge bien ese rejonador con ese caballo y el otro rejonador se lleva muy bien. Es normal porque de esa vida anterior del caballo no la conoce el otro jinete. Y para conocer el jinete toda esa vida siguiente necesitas tiempo. Porque tú lo que haces cuando estás montando es que tú te anticipas a todos esos momentos que te va dando el caballo. Incluso cuando tú conoces momentos malos que hay, pero como tú te anticipas. Y en el mundo del toreo, cuando tú has toreado muchos toros y conoces muy bien al caballo, todos esos momentos difíciles que te pueden pasar en momentos te anticipas. Y es un paralelismo con la vida, ¿no? En lo que es el rejoneo y en este caso tu relación con el caballo. Acabas de describir un conocerte, un entenderte con el caballo, una simbiosis con el caballo, pero el caballo fallece y tienes que empezar de cero. Y has vuelto a empezar de cero en muchísimas... Ya no solamente porque se te muera un caballo, se te han muerto cuadras. Y tienes que empezar de cero porque, claro, luego puede ser que tengas un caballo que por mucho que quieras ponerle no es de primera división, por decirlo. Sin duda, lo más difícil de mi carrera ha sido que cuando se te va lo muy, muy bueno, el público, de un año para otro, el público no entiende. O sea, te han visto tan bien rizando el rizo. El público te espera como te ve la última vez. No te analiza dependiendo tu equipo. Piensa que todos los caballos tienen que aprender el ritmo. No, no, y tienen razón. Tienen razón porque tú... Y tienen que exigirte porque gracias a esa exigencia tú progresas y ahí es la diferencia de los grandes a los no, que no son tan grandes, ¿no? Ha habido caballos solo de rejonadores de un solo caballo. Lo importante en una vida, eso es lo grandioso que tiene el rejoneo. Lo que pasa es que ahora es más fácil porque en estos 25 años que yo llevo rejoneando la selección es impresionante, lo de los caballos. O sea, ya es más fácil encontrar caballos de un nivel medio. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué ha cambiado para que sea más fácil que antes? Pues la genética. ¿La genética? La genética es clave. Estos años de crisis, estos últimos 10 años, los caballos valen muchísimo menos dinero. Han descendido mucho en el número de corridas y he leído oferta y demanda. Pero la genética no era la misma. Y encima la genética... Sí, porque se ha preocupado muchísima gente de criar caballos para rejonear. Veníamos de un boom en que valían muchísimo dinero los caballos de tolear. Y mi padre no criaba caballos de rejoneo, eran los caballos que había en casa, pero no se preocupaban de la genética. Y ahora un caballo con muy buena genética en varias generaciones, pues no te digo que sean crack, pero el 90% sirven para torear. Fermín, he escuchado por ahí, a ver si me lo confirmas tú. No digo que contigo, si el día que tú te retires se termina una forma... Pues sí, una forma de torear diferente. Me han dicho que ahora no se lleva tanto el arte y la manera de entender el rejoneo que hace Fermín Borges. ¿Por qué no hay heredero de Fermín Borges? Pues mira, yo he tenido, como te dije, cumplí mi sueño, toreé como yo lo sentía, lo que viví. He sido súper fiel, gracias a ser fiel y no haber cambiado mi forma, he sido muy feliz. Después de haber pasado mil y millones de batallas dolorosísimas, que me han afectado hasta una enfermedad de colitis ulcerosa y rollo raro. Pero me siento súper orgulloso y encantado. Y las cosas se enseñan, pero para poderlas enseñar la gente tiene que querer. Yo el otro día hablaba con, el viernes pasado, hablaba con el Rey Felipe, entregué unos premios de la maestranza en Sevilla. Y después en un restaurante coincidí con Curro Romero y Espartaco, estuvimos charlando un rato. Y nos decía, a Espartaco y a mi Curro nos decía, tenéis que vivir, tenéis que seguir con la vida porque esto es una maravilla, la vida es una maravilla. Y le digo, es que diciéndole a este señor que con sesenta y tantos años cortó un rabo en el aire y es un genio. Y le decía, que es que yo, nosotros que somos maestros, morimos por el personaje y por la persona. Y me dice, pero Miguel, el éxito es que yo siempre quiero. Y sigue queriendo por la fiesta, sigue queriendo por su afición. Y lo que necesita para aprender algo tiene que ver la gente que quiera. Y queriendo se aprende todo y habrá, pero... Desgraciadamente es que no lo veo. Me encantaría, pero no veo gente con esa pasión de querer aprender. O sea, yo me he ido a ver a Moura, a Paolo Caetano, a todos, a los teles cuando iba. Aprendía de todo. Ahora falta ese nervio, esa comodidad, que no es nada buena. Se ha estandarizado mucho. Pero también es cierto que lo que tú haces fácil no es tan fácil. No, es dificilísimo, pero puede ser que sea más fácil lo que lo mismo. Yo no te digo que cojan mi escuela ni mi forma, pero seguramente tendré muchas cosas buenas para pillarlas, igual que las tiene otro rejonador. Y no veo ese nervio. Ese nervio, todo se ha estandarizado. Y cuando tú no quieres conseguir cosas extremas y cosas dificultadas, es que se acomodan. Bueno, y lo estándar, por la propia definición, es algo normal. Y aquí lo que siempre ha destacado es lo que sea especial. Y la estandarización está muy bien para sacar una nota media, pero no para tener matriculador. Y la técnica en el toreo es muy mala. Muy mala. Es muy mala porque falta improvisación y hay algo en el que cuando hay mucha técnica da una sensación, a pie y a caballo, en el tendido, que parece que lo puede hacer más gente de lo que quien lo puede hacer. Y eso no es verdad. Entonces, hay que dar un punto más de pasión por cada personaje y sacar algo de cada uno y olvidarse de la técnica, porque la técnica te hace muchas veces el no ser tú y el no improvisar y el no dejarte de llevar y el no hacer algo distinto. Pero pasa en la vida misma, ¿no? Nos estamos preocupando demasiado de la postura, de qué hay que hacer, de la forma. Y lo que decía el maestro, ¿no? Hay que querer, hay que vivir. Y eso, la plaza se demuestra mucho. Se ve mucho quizás para afuera y no ya tanto para adentro. Es algo porque, y en el toreo y en el arte en general, uno tiene que mirarse mucho dentro para poder que los demás capten fuera, ¿no? Faltan genios en todos los sectores. Hay muchos muy buenos profesionales, pero faltan genios. Y esa genialidad la da mirar mucho atrás y ver la vida misma va volviendo. O sea, en el toreo, todo lo que se ha hecho ya, se ha hecho ya. Lo que hay que ver es que hay que mirar para atrás. Y los errores te los vas a encontrar en el camino. ¿Dónde estamos en el mundo del toro? La solución está ahí. Nada más que tenemos que mirar para atrás y ponernos en el punto donde funcionaba y por qué funcionaba. Y continuamente ir viéndolo en la vida. O sea, que la vida, la vida gracias a Dios, ¿por qué tiene uno con 45 años más experiencia que con 25? Pues porque has vivido. Y vuelves para atrás en escenarios de tu vida en donde, en donde, joe, aquí pasó. Y aquí lo solucioné. Vuelvo. Y se repiten muchas cosas. Y se repiten muchas cosas. Hemos estado viendo, porque el tiempo pasa, nos pasa, esto nos pasa siempre en la tele y yo es algo que no puedo con ello. Pero hemos estado viendo muchas cosas. Hemos visto, y hay una pregunta que te tengo que hacer, porque es de obligado cumplimiento, como diría aquel otro. Hemos visto el arte de ese caballo, de ese animal. Hemos visto la relación estrecha que hay entre el rogenerador, el caballo y el toro. Estamos hablando con una persona de familia ganadera. Estamos hablando de una persona con 25 años de experiencia. Ahora, creo que sabes por dónde va la pregunta. La pregunta está sobrevolando al arte del toreo la posibilidad de que, bueno, pues en muchos sitios, como ha pasado en Cataluña, esto no se ha permitido, no se permita hacer este tipo de cosas. Ya no es que elijas o no elijas, sino que se tome la decisión de que esta ciudad sea declarada antitaurina. ¿Qué le dirías tú a esa gente que en este momento está enfocando sus energías para intentar que espectáculos de rejoneo o de toreo no se produzcan desde esos diferentes puntos de vista que tú has vivido desde que eras pequeñito? Desde la ganadería, del toro, del tratamiento que hacéis al toro, del tratamiento que se le hace. ¿Qué le dirías, qué le podrías decir para intentar que la gente entendiese un poquito mejor vuestro arte? Bueno, de lo que es la fiesta, el mundo del toro, el mundo del caballo, y eso tendríamos que estar muchos programas para explicarle y la gente se me quedaría encantada. Y el que debería tener interés por conocerlo y darse cuenta, lo puede hacer porque, oye, por los medios de comunicación que tenemos, con las redes sociales, entenderá. Lo duro es que lo que noten, a mí no me entra en la cabeza que en una sociedad en la que vamos progresando, que todo el mundo es más libre y tal, pues te limiten y no te dejen hacer cosas. Y no te dejen expresar los sentimientos y expresar lo que a uno le gusta, y hay muchísima gente que le gusta que se pueda hacer. Mira, las cosas cuando le interesan caen por sí solas. No hace falta la vida misma. O sea, es que al final la vida, cuando un espectáculo, una relación no interesa, se va. Y además, eso es la mejor manera de que acabe. Aquí nos mortificamos y al final lo que, desgraciadamente, todas estas prohibiciones, más en un país como España, que es el país más fuerte que yo he conocido en mi vida, llevan toda su vida intentando destruirse y separarse, y sigue estando unida y sigue siendo grande, ¿no? No habrá un país más... Pues igual, todas estas prohibiciones, todas estas cajas que se montan, porque son todos para cuatro fines políticos y arrancar cuatro votos y cuatro caprichos, porque son caprichos. Entonces, si te das cuenta, dan más fuerza, dan más que hablar, después repetición con más fuerza. Y yo estoy seguro de que se vuelve, y es un ciclo. Y es un ciclo en el que de repente aparecerán genios del toreo. Porque lo que sí te digo, que los grandes del toreo es muy difícil ser como ellos. Porque tú podrás ir a la luna, cualquiera, con una preparación. Eso no se puede hacer. Es un ser diferente. Tenemos que partir de la base de que nosotros lo grandes. Y para ser grandes, tenemos que creernos que somos diferentes. Pero esta idea... Y eso, no, no lo pueden... Al final, habrá gente que te tengan como referencia y vuelvan y se interesen, porque igual que se interesen por una cosa, se van a interesar por la otra. Pero si está la puerta cerrada, no podrán entrar, por mucho que tengan... Pero la vida no es eterna. Lo que es una pena, que en ese momento te la cierren. Pero se vuelve. Se volverá a otro sitio. No es justo, porque para mí eso era imposible. Mientras que haya un sector que quiera y prohibir algo, a nadie se le obliga a ir a una plaza de toros, ni a nadie se le obliga a ver el espectáculo. Tú cambias el canal y se acabó. A nadie. No es una obligación. No te están... No, no. La idea principal es, si prohibimos las corridas de toros, estamos protegiendo al toro. ¿Estás de acuerdo? Si prohibimos, desaparece el toro. Desaparecería el toro. Desaparecería un ecosistema increíble. ¿Por qué no íbamos a tener un toro como los tienen los americanos estos ahí? No, no lo tienes porque acaba. Es muy costoso. No deja de tener rentabilidad una ganadería. O sea, ya no te digo que a lo mejor el ganadero gane, pero las satisfacciones. Vive muchísima gente alrededor de una ganadería, gente trabajando alrededor de ella. Después el ecosistema del toro bravo es un animal que necesita espacio. Si hay un animal en el que te marque siempre una diferencia, una distancia es el toro. Tú vas a ver a cualquier animal en cualquier sitio, en una granja, lo que sea, la distancia parece que no pasa nada. Pero donde hay un toro bravo ya hay una distancia. Y es un animal que necesita mucho espacio. Y ese espacio crea un ecosistema impresionante, súper salvaje. En fincas que podrían ser productivas para industrializarlas, para la agricultura. Se acabaría mucha, mucha vida de la dehesa. Cambiaría mucho, cambiaría mucho. Sobre todo que genera muchísimo dinero. Tampoco lo entiendo. Tampoco hay mucha gente que vive de esto. Están las cosas también como para quitar puestos de trabajo. Cosas que no entienden. Quizás de todas las maneras, voy a decir una barbaridad, pero comparativa. Pasa como con el PP, que no explican las cosas y que hay que explicarlas más. A lo mejor hay que ilustrar un poco más a la gente sobre cuál es la situación que pasa con el toro. Es fácil, es fácil, es fácil que en el mundo del toro no se sepa explicar. Son personajes distintos. El torero en el fondo lo que quiere es torear. Y su mente va por otro lado. Y no tienen tiempo. Se absorben tanto. Al final renuncias a tantas cosas por tu profesión. Y es un mundo en el que se preocupan el ganadero de su toro. Pero no se han preocupado de comunicar. Nuestra profesión no es comunicadora. O sea, no somos periodistas. No somos toreros. Pero quizás ha llegado el momento. Lo que no hay es quien nos enlace esa comunicación. O sea, quien nos dirija, quien nos saque para comunicarnos, expresarnos. Es muy difícil. Lo que no se entiende es que te prohíban algo que hay en una vida en la que estamos, en teoría, progresando en unas libertades que no las entiendo tampoco. Cada vez yo creo que somos menos libres en muchísimas otras cosas. Pero bueno, estos serán ciclos. Yo soy hombre de fe. Por ahora que te quiten lo bailado que decía aquel en su dicho, que el arte y la vida que has tenido, 25 años, aunque se te ve muy joven, está genial, pero vamos, los 25 años encima de ese caballo, bueno, 25 oficialmente, de los 8 ya moviéndote en ese mundo, desde que eras muy pequeñito, ¿no? Y eso, bueno, pues te ha hecho un hombre diferente. Sigues disfrutando muchísimo. Sigues disfrutando del arte también de los demás. Y, bueno, pues durante todo el tiempo que se pueda o que se deba o que dejen o que se permita o que se reivindique, que sigas disfrutando muchísimo. Bueno, este año hago mi última temporada. Pero siempre estás... Siempre, no, yo lo vivo, ¿no? Y es parte de mi vida. Ser rejoneador te absorbe, tienes que renunciar a muchas cosas. No existen fines de semana, no existe irte de puente, no existe irte de Semana Santa, no existe veranear, no existen... Y no existe poder abrirte a perseguir aprendiendo, ¿no? Y lo más importante porque lo hago es porque entiendo que el público, que me ha respetado mucho, y yo lo respeto mucho, quiero, quiero, me voy porque creo que estoy en un momento todavía muy bueno de mi carrera, conozca que es muy bueno, y no quiero ofertar el respeto. O sea, no quiero pasarme años de repente en el que yo no me vea sin poder ser yo y no defraudar a un montón de seguidores que he tenido y de afición que a mí sigue, defraudarlos. Y entonces, no sabes lo que es diariamente, pero ¿cómo ahora que estás en un momento, cómo lo haces? Y yo te digo, mira, porque seguramente te vas a sentir tú mucho más orgulloso de mí que yo de lo que estoy encantado de hacerlo, ¿no? Claro. Y bueno, pero es lo que te decía, con Borges y Domecq ahí pegados, yo creo que morirás si estarás mirando a un caballo y estarás mirando a un torre y estarás mirando a la faena, ¿no? No, seguiré montando, es imposible, y siempre. Y la ganadería me tiene muy enganchado. Y tienes ahí. ¿Y qué pasa con tus caballos? En estos momentos, para que la gente lo sepa, Fermín al final pues toma la decisión de pasar página, y esos caballos... No, yo me quedo, me voy a quedar, además son muchos de mi hierro, que son parte mía, son obras mías, y en casa seguimos dando algunas... ¿Familia? No, y vienen japoneses, viene muchísimo grupo donde le explican lo que es la ganadería, que el extranjero lo entiende fenomenal. ¿No? Vienen muchos... También invito a muchos chavales de colegios así de la zona, en las que ven un tentadero o la... Eso lo voy a seguir haciendo, ¿no? Y quiero seguir teniendo porque son parte mía. Lo que pasa es que es distinto tenerlo para todas las cuatro festivales, y para todo eso tener esa intensidad en la que hoy estoy aquí. Mañana estaré en otro sitio y pasar tu... Pues Fermín, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por tu arte, muchísimas gracias por habernos explicado también un poquito más de lo que es ese arte del rejoneo, que, bueno, pues has llevado con una bandera de orgullo durante muchísimo tiempo, que sigas disfrutando, que disfrutes del campo, de la ganadería, de estas últimas corridas que te quedan por delante, de esta comunión con tus caballos y con el toro. Muchas gracias por haber estado aquí en tiempo nuevo, y nada, estaremos pendientes de que te veamos por aquí para que vengas... Ahora sí voy a tener más tiempo. Te vamos a poder coger por aquí en alguna situación. Esa es otra cosa que también le puedo dedicar a... Si estás todo el día montando a caballo y concentrado en el campo, no lo puedes dedicar también a defender cosas del toro en el que tengas más tiempo libre, ¿no? Pues tú eres una de esas piedras del puente que decías antes que hay que tender entre lo que es el toreo y que la gente conozca un poco más, que esa piedra sea importante de ese puente. Pues muchas gracias a vosotros también y que tenéis la fiesta. Pues muchas gracias por tu tiempo aquí, Fermín. Pues nada, señores, esto ha sido todo hoy. Ha sido, vamos, súper ilustrador. A mí siempre me impresiona tener personas con ese nivel de arte a mi lado, pero bueno, de esas cosas que a uno le gusta tener a alguien con el que aprender algo. No es fácil encontrarte en la vida al final del día y mirar atrás y decir hoy me he encontrado con alguien que me ha aportado algo. En este caso, así ha sido. Y bueno, pues como decía mi abuelo, cuando termines un día y aprendas una cosa nueva, quizás al final de tu vida serás un sabio. Hoy hemos aprendido no una, sino varias cosas nuevas. Gracias a ustedes por estar ahí, gracias por una noche más estar con nosotros y nos prometemos que vamos a seguir intentando ilustrar desde el punto de vista político y desde otro mucho punto de vista como el de hoy, la vida para que ustedes y nosotros podamos ser algo más sabios. Gracias. 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 Gracias.